Música Tengo en mi interior toda la frialad Para decirte que nunca fuiste en nada de nada Sin control, dame una historia de terror entre los dos Déjame la cruz o nada de ayer Metido en tu cama, solo sé que no te quiero ver Música Qué difícil es ver así una vez Que mi vida no es la protagonista Intenta descontrolar que dentro de mí Intenta ser parte de mi piel Déjame, no recuerdo nada de ayer Metido en tu cama, solo sé que no te quiero ver Y déjame, olvídame Olvídame Y déjame No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ni ver No te quiero 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 ver